¡Hey! ¡Hey! Que está increíble, lo vamos a ver en este video, todas las noticias más importantes que tenemos disponibles hasta el día de hoy Y un poco para que conozcas de qué va a tratar este juego, cómo funciona, cuál es el sistema de jugabilidad, cuál es el sistema de la historia, cuál es el sistema de las aldeas y demás Así que bueno, sin más, comencemos Ya están viendo aquí en pantalla las mismísimas animaciones que se ven hermosas que se van a encontrar dentro del juego Así que para que vean que no defrauda para nada Esto va a ser una historia de tensura, de slime, del anime, la novela, del anime o manga, como quieran decirle Pero va a tener unos cambios en algunos momentos donde se convierte en una historia totalmente original Original, con personajes originales, con sucesos originales Entonces no está completamente dependiente de lo que suceda en la historia como tal Y eso me gusta muchísimo Sobre todo porque han agregado un elemento de la nada No sé quién tuvo esta increíble idea Pero me fascina Que Rimuru tiene una hija Rimuru de la nada tiene una hija Y es Shincha Como están viendo aquí en pantalla este es su, pues, dibujo, su animación o su modelo Como así, como quieran que le diga Y me gusta, ¿a ti te gusta o no? Déjame en los comentarios, a mí sí me gusta bastante Y tenemos también otro personaje original como Isis Que la voz de Isis es Rie Takahashi Que es mi favorita de actrices de voz japonesas Entonces, ¿de qué trata el juego? Pues tienes varias cosas De primeras Cómo armar tu aldea Parecido a cómo es la misma historia Si no la has visto todavía Te lo recomiendo Cien por cien Es un isekai No es algo tan novedoso Porque salen muchísimos isekais Como anime todos los años Pero la diferencia de este es que Aprovecha mucho los elementos del mundo Que se ha creado Alrededor o la persona que creó el mundo El anime, el manga, novela Porque tiene muchas cosas creativas Tiene muchas cosas que son divertidas Y aunque sí es cierto que la historia Por lo menos a lo que he visto De las dos temporadas que han salido Puede ser a veces Muy de Muy como que a favor del personaje principal No le quita la diversión Y además te hace disfrutarlo muchísimo Te recomiendo que veas el anime Está bastante bueno Y ya si quieres continúa el manga Pero por lo menos Mira el anime Que va a salir una película El próximo año Si no me equivoco No sé si este año saldría Que la estoy esperando muy muy ansioso Por fin terminé la segunda temporada Y estoy enamoradísimo De que llegue este juego Por fin Aquí tenemos un poco Cómo va a ser el sistema de combate Es por turnos Y también veremos Unas cuantas animaciones Por ejemplo Este va a ser animación De un ataque final De Mili Y se ve hermoso Hay combos Hay sistema de Cómo armas tu equipo Qué personajes utilizas Cómo los mejoras Y demás Personajes 5 estrellas Cómo mejorar skills Misiones especiales de Predator Para poder mejorar tu cuenta De más Armar tu aldea Que sería como un clásico Clash of Clans Aunque yo nunca jugué Clash of Clans como tal Pero sí Tengo algunos amigos Que han jugado Y me han dicho Ah eso es como Clash of Clans Pero versión de Rimuru Versión de Slime Tensura Con algo novedoso Que puedes también Meterte en tu propia aldea Y pasear Y ver Depende de cómo tú La hayas armado Depende de cómo tú Hayas construido todo Poder visitar ciertos lugares Dentro de tu aldea Que eso es un detalle Que me encanta Y aquí tenemos La historia Original Que aquí va a aparecer La hija de Rimuru Es que no sé Me da mucha Mucha risa Y me encanta Me gusta que hayan hecho Esta idea tan descabellada O esta idea tan arriesgada Y ven Ven cómo están Todos los personajes Ahí estaba Gopta Eso sí tiene copy Estaba Gopta Estaba Gaviru Estaban todos Como que en una versión Como un mundo paralelo O algo así No lo entiendo muy bien todavía Pero ya lo veremos Cuando salga El mismísimo juego Pero dímelo Con este trailer O con lo que te he ido explicando Cómo lo ves Cómo lo ves A mí 100% Me encanta Lo siguiente que tenemos Por ver rápidamente Son las recompensas Por pre-registros Que ya tenemos disponibles Todo esto Lo que vamos a conseguir Apenas tengamos El juego Y la que más destaca De momento Es esta de aquí Bueno son estas dos Que la primera Estaba bastante sencilla De conseguir Que nos van a dar Una Shuna Absolutamente todos Y la skin que lleva O el diseño Que le han hecho Está hermosa Y también En el medio millón Que ya lo conseguimos Hace varios días Nos van a regalar Un ticket SCR O acá se llama Un ticket 5 estrellas De personaje garantizado Que es la rareza más alta Eso sí Tiene un poco de truco Ya que nos lo dan Al tercer día Como tal Entonces el Red Roll Con este ticket No es tan sencillo Porque tendrías que esperar Cada 3 días Para poder realizarlo O hacer un montón De cuentas a la vez Entonces es un poco Complicado Honestamente Ya cuando llegue El juego De manera oficial Traeré una guía Al canal De si recomiendo Hacer Red Roll Y si es que Vale la pena O no vale la pena Si es que vale la pena Cual es la mejor opción Y todas esas cositas Espérenlo en el canal Y también nos van a dar Gemas Que en este juego Se llaman como Los cristales mágicos Clásicos Que estaban ahí En la cueva Y demás Que se utilizan Durante la historia Y una vez Y una vez Y una vez lleguemos También a estas recompensas Se van desbloqueando Más y más Y más Y más Y más Porque antes teníamos Un máximo De las 500 mil Descargas Y cuando llegamos Se desbloqueó Todas estas de aquí Así que me encanta Hagan el pre-registro Dejaré el link De esta página En la descripción De este video Para que lo puedan hacer Y apoyar No tienes que tener El pre-registro obligatorio Para conseguir las recompensas Pero estarías apoyando Para que podamos Llegar a estas metas Y puedes conseguir Todas las recompensas Cuando empecemos el juego Y por último Veremos aquí Que estamos En una página de Twitter Esta es de Slime Isekai Memories News También dejaré el link En la descripción Y en el comentario Fijado de la caja De comentarios Porque sé que varios De ustedes usan Twitter Para que estén Al tanto de las últimas noticias Que esta no es una página Oficial como tal Pero nos trae Todo lo que ponen En la versión japonesa O en la página japonesa Traducido al inglés Para que lo podamos entender Porque a menos De que hables japonés O sepas leer Kanjis o demás Pues estarás al tanto Pero si no Se te complica Como a mí Que yo no sé De manera específica Así que estoy viendo Toda la información Aquí No puedo bajar Hasta lo último Porque pues ya ha pasado Bastante tiempo Y no quiero sobrecargar El video Ni que dure mucho Pero algo que resalta Muchísimo Ya lo habrán visto Ya lo habrán visto Por ahí Es que uno de los primeros Eventos que vamos a tener O uno de los eventos Que van a llegar Con personajes gratis Va a ser esta Milling De aquí Y es que es una locura Total No sé que tan buena Vaya a ser Usualmente los personajes Gratis En cualquier juego gacha No son tan tan buenos Pero La skin Me encanta O el diseño Me encanta Y si están sacando Un diseño tan bueno Para un personaje Que se puede conseguir De manera gratuita No sé qué esperar Para los personajes Que vayan a salir de gacha O en un futuro Pero no tan lejano Ya que los primeros Usualmente son Los normalitos Normal Y de ahí Boom Te sacan un personaje Que rompe el meta Y así va cambiando Es un clásico De los gacha Eso es lo normal Pero es que este personaje Estoy fascinado Veamos la ultimate Que la tengo aquí En buena calidad Para que la puedan apreciar A recordar Que es un personaje Gratis Perdón por ese volumen Creo que estaba muy alto Dragon Slash Es que Es una locura Es una locura Lo que están haciendo Con este juego Por lo menos Toda la información Que tenemos de primeras Con este juego Ahí tenemos otra vez El video Tenemos introducciones A Shinxia A Isis Ahí están Se escucha muy bajo Eso sí Y toda la historia Y demás Yo no lo quiero alargar Porque eso ya Sería ver mucho Ahí está Rie Takahashi Que ha hecho Muchísimas otras voces Aquí ustedes reconocerán Algunas de ellas Como por ejemplo Está Megumi Ahí está Emilia Takagi La de Yurikam Que no me acuerdo Dito el nombre La de Renta Girlfriend Esta acá Que es el nuevo anime Ese que ha salido Bueno y demás Así que Pues también tenemos Cuantas recompensas Nos van a dar Por misiones diarias 20 cristales mágicos Que según el cálculo Que ha hecho Slime y Sekai Memories Por lo menos Por ahora Por ahora De ahí lo pueden cambiar Aumentarlo Disminuirlo No sabemos No se alcanzaría Como para hacer Una multi Cada dos semanas Prácticamente Si es cierto Que es bastante menos Para compararlo Con Grand Cross Como tal Pero si lo comparas Con otros juegos Gacha Compararlo con Genshin Aunque sea Una multi Cada dos semanas Está bien Está bien Y no significa Que esta sea La única manera De conseguir gemas Si no van a haber Otros eventos U otras recompensas Dentro del juego Para conseguir gemas Así que por ese lado Me está gustando Que nos van asegurando Por lo menos Multis Dos multis Cada mes Simplemente Por hacer misiones Diarias Está bien De primeras Puede ser mejor Claro que si Pero está bien De primeras Y aquí nos habla Un poco De los modelos 3D Los modelos HD Que estén Dentro del juego Como va mejorando La misma aldea Que están haciendo Este evento Por el preregistro Vamos subiendo 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 Los nuevos personajes Las habilidades Todas esas cosas Que si lo voy Explicando ahorita En el video No me van a entender Mucho Porque tienen Stats De este juego Que tendría que explicarlo Más al detalle En un solo video Y demás Pero si Lo van agregando Todo eso Lo van traduciendo Preguntas importantes Y demás Y también De que los personajes Como tal No solo te van a servir Para usarlos en combate Sino también Los puedes utilizar Para por ejemplo Farmear Algunos que otras cosas Dentro de la misma aldea Ponerlos ahí a trabajar Y este por ejemplo Tiene menos 30% De tiempo Me imagino Para conseguir esto O otras cosas Así que Es un juego Bastante completo Siento que lo están haciendo Con bastante cariño El desarrollador O por lo menos Quien lo está trayendo La versión global Es Bandai Como lo tengo entendido Así que yo creo Que tiene para bastante rato Creo que tiene El presupuesto suficiente Para que puedan hacer Las actualizaciones Tipo de arreglo de bugs O todo lo que está saliendo Durante el juego Bastante rápido Y tener una buena respuesta En general Al público No más Espero que No lo malogren No sean tan Avariciosos Porque los juegos Bandai No siempre son los mejores En términos de Apoyar tanto A los jugadores Pero Por lo menos Por lo que he visto De primeras Tiene buena pinta Muy muy buena pinta Estoy Muy hypeado Muy emocionado Y quiero que llegue De una vez Déjame en la caja de comentarios Que tanto has visto De este juego Si es la primera vez Que lo has escuchado Con este video Y si lo quisieras jugar Tanto Tanto Como yo Que estoy Con muchísimas ganas De jugarlo Como lo he estado repitiendo Creo que muchísimas veces Durante este video Pero es que Es así No hay más Es así Y no hay Más Pero bueno Eso sería todo Por el video de hoy Creo que me ha quedado Me ha quedado un poco largo Pero no quería que sea así Así que Estaré trayendo más novedades Más noticias Tal vez en videos Un poco más cortos De lo que esté saliendo De este juego A ver si tenemos también Una fecha oficial Y demás Todo eso Lo estaré trayendo al canal Porque estoy Enganchadísimo Así que bueno Sin más Con eso me estoy despidiendo Y nos vemos en un próximo Directo O video Cuídate mucho Chau chau